Lo traigo a la situación provincial, político-electoral. ¿Cómo está Juntos por el Cambio? Más que nada después de un elemento que pareció distorsionar todo, que fue que se supiera la reunión de Mauricio Macri con Martín Llargora. ¿Cómo está hoy? Nosotros localmente estamos bien. Juntos por el Cambio a nivel provincial también. Porque estamos todos sorprendidos, porque no hay justificativos para esa reunión. Yo estoy tratando de esperar que llegue el expresidente Macri para que me dé una explicación mirándolo en los ojos, ¿viste? Porque la verdad, juntarte con nuestro rival, ¿cuál sería el motivo? ¿Cuál sería el objetivo? Aparte estaba totalmente advertida la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio de que vamos por Córdoba. Queremos gobernar Córdoba. No podemos tolerar 25 años más de unión por Córdoba en la provincia. Con lo cual, ningún dirigente, ni Mauricio Macri, ni Patricia Burri, ni Horacio Rodríguez Larreta, ni Morales, ni Mane, ni Martín Lustó, por mencionarte los más conocidos, ni Carrió. Yo me encargué personalmente de hablar con cada uno de ellos y de decirle, muchachos, se acabó la relación con el peronismo de la provincia de Córdoba. ¿Nosotros vamos a gobernar Córdoba? ¿Vamos a hacer un esfuerzo descomunal tan de acuerdo? Todos me dijeron que sí. Es más, te voy a contar una cosa, Marco. Cuando el presidente Macri vino a Córdoba la última vez, me dijeron que tenía una reunión. Dije, mira, yo la verdad que no... Me gustaría que la reunión la tenga con el presidente de nuestro partido, que es el exsenador Martínez. Mauricio Macri fue al estudio del senador Martínez, y el senador Martínez, como presidente del Frente Cívico, le dijo, mire, presidente, yo tengo para formularle a ustedes dos preguntas, nada más. La primera es si usted todavía mantiene con Schiaretti su relación, su vínculo de relación y vinculación política. Y la segunda es si usted está dispuesto a admitir, tolerar y compalidar la posibilidad que juntos por el cambio gane la provincia de Córdoba. La primera respuesta dijo, ya está, yo con Schiaretti hice lo que tenía que hacer, fue en el 2015 y en el 2019. Para el 2023 no tengo ningún compromiso con el gobierno del perónimo de la provincia de Córdoba. Y la segunda, bueno, organícense, establezca la mecánica, métale para adelante. Bueno, nosotros, hasta que no venga el expresidente Macri y podamos rectificar o ratificar esa decisión, estamos en un compás de espera. La verdad, nos ha sorprendido ingratamente esa reunión, nos ha dolido enormemente, enormemente, porque no hay ningún justificativo para juntarse hoy con nuestros rivales, con la gente a la que queremos ganar, con la gente con la que estamos confrontando. Así que, te imaginarás, pero en términos locales, estamos en un diálogo permanente con todos los dirigentes políticos del espacio, con el radicalismo, con la coalición cívica, con todos los dirigentes del radicalismo, con todos los dirigentes del Frente del Pro. Pero la actitud de Mauricio Macri ha sorprendido, verdaderamente ha caído como un balde de agua fría, ¿no? ¿No cambió, Luis, la relación con Rodrigo de Loredón, que, por ejemplo, es impulsado como candidato a gobernador por Macri? Bueno, yo si fuera Rodrigo estaría más que preocupado, porque, en definitiva, si te alientan de un lado y después se juntan con tu enemigo, hay que ver hasta dónde verdaderamente quieren darte una mano. A mí, lo personal, yo ahora no te voy a mentir, Marco, a mí me parece bárbaro, porque transparenta la cosa. Yo quiero saber, antes de salir a la cancha, quiénes van a jugar, quiénes tienen ganas de ganar el partido. Yo me voy a matar en este partido. Voy a entregar hasta la última gota de transpiración. Pero está bueno saber quiénes no le interesa, dónde está cada uno, qué interés se responde cada uno. Así que a mí, lo personal, como dirigente político, creo que, más allá del dolor que nos causó conocer esa reunión y enterarnos de esa reunión, a mí, lo personal, me parece gratificante saber con qué jugadores uno va a poder contar y hasta dónde están dispuestos a jugar. Pero, claramente, el conjunto de Juntos por el Cambio necesita una respuesta mucho más ordenada, mucho más orgánica. Luis, yo tenía entendido que se estaba muy cerca de firmar el acuerdo, el reglamento interno, para establecer las reglas del juego. Y a partir de esto, bueno, están by, hasta tanto se aclara esta situación, como estaba diciendo recién, ¿no? Yo vengo diciendo que tenemos que ser muy cuidadosos, que tenemos que buscar un alto nivel de consenso, porque si hay algo que no vamos a hacer y ir a una interna un domingo para que el peronismo se meta. ¿Te acuerdas que te lo he dicho a vos? Sí. Te lo he repetido más de una oportunidad. Si nosotros vamos a una elección interna, ese domingo el peronismo va a meter 200.000 planes sociales, 200.000 militantes a trabajar, para decidir con quién quiere. Algunos me decían, y yo no sé si estará así. Y bueno, ahora después de la reunión de Macri con el enemigo nuestro, que nos cuente si esto es así o no es así. ¿Cuál es el interés? Con lo cual... Por lo menos genera sospecha. Con lo cual nosotros, hasta que no tengamos una certeza definitiva, no vamos a suscribir ningún reglamento de nada. Necesitamos tener la tranquilidad de que todos, absolutamente todos, quieren ganar la provincia de Córdoba. Que no vamos a tener por abajo de la mesa ninguna sorpresa que nos incomode o nos perjudica. Así que vamos a esperar que venga el expresidente Macri y nos aclare ese tipo de reuniones. Y a partir de ahí ya veremos qué decisión toman. Claro. ¿Y si no? Si no hay esa voluntad general. Pero no. Lo he hablado con el radicalismo, lo he hablado con el presidente del radicalismo, con Mario Neville, lo he hablado con el mismo Rodrigo. Nosotros no podemos dejar que desde afuera nos vengan a decir a nosotros qué tenemos que hacer. Sería un acto de sumisión inaceptable, inadmisible, intolerable. Por lo pronto nosotros no lo vamos a hacer. Pero te vuelvo a repetir, seguimos hablando, charlando, trabajando. De hecho que ahora me voy a una reunión con el presidente del radicalismo, con Marco Carazzo. Tengo una reunión a la tarde con el presidente del Fondo de Intendentes Radicales. Ayer tuve reunido con los dirigentes del PRO. La semana que viene vamos a estar reunidos el martes. Voy a estar reunidos con Carrió. Dios me diente, mientras pueda viajar a Buenos Aires. Nosotros seguimos avanzando. Pero, viste, obviamente que las injerencias extrañas y los intereses foráneos que no tienen que ver con los intereses de los cordobeses nos preocupan. A mí me preocupan y me alarman. Por eso tengo la Guardia Levanta.